Bien, nos hemos presentado con un problema que es como embutir o colocar las clavijas en esta clase de instrumento que es un salterio. La idea es no golpear el instrumento o golpearlo lo menos posible para que evitemos que se suelte un elemento interno. Bueno, aquí nosotros tenemos unas clavijas que son hechas a mano y trataremos de embutir las clavijas por medio de un tornillo mecánico. Ha sido la única solución viable que se me ha ocurrido porque el instrumento tiene que ser golpeado lo menos posible. El agujero en el cual entra la clavija, el agujero que está hecho en el clavijero está un diámetro 0,5 milímetros superior en la boca, en la parte de arriba y en la parte de abajo corresponde prácticamente al diámetro de la clavija más 5 milímetros de espesor. Ejemplo, la clavija mide 5,5 milímetros de diámetro. El contorno total del agujero en el clavijero es de 5,5, al igual que la clavija, pero en su parte superior tiene 6 milímetros, o sea 0,5 milímetros más que la clavija. Ahora vamos a proceder a colocar la clavija en su agujero por medio del tornillo mecánico. Tenemos que golpearla de todas formas, un poco, para que ingrese. Una vez que ingrese, la colocamos en el tornillo mecánico. El tornillo, el tornillo, hace una presión exacta sobre la clavija. Vemos que todo se separa un poco, debido a la gran presión que ejerce el tornillo sobre la clavija. Pues bien, vemos que la clavija queda en su sitio, y no es necesario golpear el instrumento para nada. Que en este caso es lo más necesario, que el instrumento no sea golpeado. Y así, continúa hasta llenar todos los espacios propios de la clavija. Nos vemos.